Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo ¿Qué diablo a usted le pasa que lleva como tres horas y maullando como una gata en celo? Oh, dolor, dolor, dolor Oh, mísero de mí ¿Qué condenación? Explíqueme que no entiendo a un divino, ¿qué le pasa? Ya van dos meses, Susita ¿Dos meses? Hacen más de dos meses No dos meses, van dos meses porque yo siempre lo apunto en el almanaque El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que ya empieza un nuevo día Ay, ya cállese ya y vamos al grano ¿Qué diablo le pasa? Yo estoy hablando que hace más de dos meses no se vende una condena alcapurre aquí Oh, Dios, Centella, yo estoy hablando no de la alcapurre, estoy hablando de la cana De mi canita, de la ginchita Ay, diablo, si usted sabe que ya se fue por una gira internacional con un azarte sarapastroso merenguero Pero me hace falta, Susita Me hace falta la canita Esa canita, ya yo no aguanto más, Susita Ya yo no aguanto más Mira, Centella Yo he tratado con otras potrancas Con otras mamazongas Con otras abusadoras Ni el pingüinito me sale Me hace falta el tocinito Ese color tocinito que tiene la canita Pero me atrevo a apostar Me atrevo a apostar que los chavos le han rendido más en todo este tiempo que ya no te aporto esto Ay, Dios, Centella Ah, hija bruja con caldera, ah Mira, doña Plomo, ah Con patitas de flamingo y pies de pezuña ¿Qué diablo tiene que ver una cosa con la otra? Me habré despeinado mientras lloraba Hey, si todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe que la cana esa es una vividora Todo el mundo lo sabe Si siempre que venía por aquí lo dejaba pelado como un chucho sin un chavo prieto encima Qué lengua larga tiene Tengo esperanza de este gran poder de Dios Ah, que se te caiga la lengua y sigas rebotando como una napa Ah, ah, Centella Yo le doy dinero a ella Mira, mira Yo le doy dinero a ella pero me paga con creces Me paga con amor Ah, con el dribleo Ah, con cariño Pero tú, aunque le des chavos a un macho no te pega a nadie No Eso es lo que usted se cree, ¿sabe? Eso es lo que usted se cree Pero todo el mundo lo coge de bobo a usted Todo el mundo lo coge de zángano de lo que es ¡Oyate a la boca! ¡Oyate a la boca! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oyate a la boca! ¡Oy! ¡Oy, oye! ¡Oy, oye a la boca! ¡Ah, ah! Que yo lo que necesito es tranquilidad Tranquilidad ¡Ah, para venir a gozar mi hermano! ¡Eh, dime! ¿Cónde vas? ¡Ah! ¡Mi hermano! ¡Pajizo! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos, Willy? Para el marco, mi hermana. Va a tener que llevar a la funeraria, ¿sabes? Este viejo se tiene la tuerca pelada ya, fíjate. Está liquidado, está liquidado. No es eso, Willy, es que tiene mal de amor y se lo espalmao. Llámate de guía para que te lo diga. El viejo dañado, deprimido. Pero venga, venga, viejo. Venga, viejo calvo, loco, trapo, viejo, feo. ¿Cómo te reconoces? ¿No te reconoces? ¿Tú te crees que tienes 15 años? ¿Que puedes tumbar cualquier mamizonga por ahí? Mira, yo que soy tan bien parecido, soy un papistongo. No, no, me cuesta trabajo y me cuesta tu viejo calvo, loco. Qué feo. Ya mire, yo seré viejo, pero no pellejo. Y soy decente, no como tú que te pasas hueliendo cine. Estás arrebatado. ¿Qué? ¿Jesucito es viejo? Un muerto va a ver aquí si tú me sigues jorobando. No me jeringue, no me jeringue, no me busques que me vas a encontrar, no me busques que me vas a encontrar, bandolero, ¿ah? ¿Qué fue el cordero? Morcilla, cocón. Nada. Epifanio. Epifanio, verá. Espérate, va a dejar... ¿Qué cosa fue, Dios mío? ¿Verdad? No seas fresco. Me voy a decir algo. Epifanio, si te muere, mira, si te muere me pones en el testamento a Willy, mi cliente favorito, le dejo un sixpaya al Capur y a Pisa Suárez. Mire, condenado, si él se muere yo me quedo completita, no olvido por eso. Ahora, Marcará, ¿por qué? Nadie, porque yo soy codueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Larga! Mire, Epifanio, te tengo buenas noticias. ¿A cómo un ave de mal agüero va a traer buenas noticias? Sí, de verdad, págame el barrio de empanadilla, regala buena. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué Dios! ¡No! ¡Qué jeringue, caramba, que estás con cara, que esto vale, ¿ah? ¡Era, viejo cargo, loco! ¿Ah? Te vas a partidiar las noticias a las mismas mujeres, ¿sabes? ¡Ah, lárgate, lárgate! ¡Estás arrebatando, bandolero! ¡Ah! ¡Mira, Cocún! ¡A ti, ¿qué pasó? ¡No! ¡Muchos! Ven acá, no, güey, ven acá. Eran muchos y parió la mula. Espérate, espérate, Yénica, espérate, Yénica. ¿Cuándo es que tú vas a dejar esa manía de estar votando a un clientazo, un artistazo como ese? Porque ese chamaco es de viejo cargo. ¡Ay, Dios! ¡Siempre se lo digo que es ese hombre quieto, pero mira, un día se va a llevar un chasco! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Echo que miserable es! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué miserable eres! ¡Ah! ¡Qué miserable eres! ¡No, Dios! ¡Qué, qué, qué, qué... Caminas con los... ¡Ah! ¡Ah! Te voy a decir una cosa. Ni a ti. Ni a ti, bandolea. ¡Ah! Le he pedido opiniones. ¡Ah! No me opinen. ¡No me opinen! ¡Ah! Si usted tiene grandes empresas, vayas a atenderlas y no me jeringue mal. déjame las servilletas ay Dios mío ay Dios que esto es caro caramba o vale, o vale ven acá ven acá hijo mío es que eso es una eso es una irresponsabilidad verbal académica decir que yo me vaya a atender las empresas chico yo no tengo necesidad de estar presente para atender las empresas hijo mío tú no sabes de que yo en Cuba operaba una corporación que se llamaba García García, líder chico de Free Enterprises, Sociedad Anónima que yo lo que hacía era darle seminario mira, darle muela, muela, jarabe de pico a todas las grandes corporaciones hijo mío, oíste actualmente soy el gurú viejo el gurú de la delegación yo no tengo necesidad de estar físicamente presente para que mis empresas sean un negocio negro lo mío es, mira yo dirijo las empresas así, mira a nivel de viper, mira viper saso, viper saso y eso produce billetazo sin problema ninguno sí, sí, sí ¡hájale caso! ¡hájale caso! ¡hájale caso a García García a ver si este kiosco echa pa'lante sí, sí, que haga caso mira, mira a ti te gusta cantar más aquí del cuello pero te voy a hacer una cosa de grandes sitios lugares más altos se han caído y han caído un hoyo más profundo ¡oh Dios! ¡oh Dios! ¡tome eso bandolero! déjame la alcalde ¡ah! 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 mira, yo te voy a decir la verdad a ti Epifanio de verdad, sinceramente yo todo lo que hago aquí y digo es por ayudarte a ti, hijo mío por ayudarte a ti si yo quisiera en algún momento de mi vida hacerte daño perjudicarte quedarme con el kiosco quedarme con el terreno quedarme con el negocio lo hubiera hecho lo hubiera hecho ¿tú sabes por qué? porque me sobra me sobra inteligencia y capacidad para hacerlo, negro ¿tú sabes por qué no lo hago? ¿por qué no lo hago? porque yo soy un tipo que tiene unos principios religiosos de aquí a Ponce, negro olvídese, olvídese no le haga caso al viejo este si mire, si él normalmente no hay quien lo aguante hoy está peor porque dice que le hace falta la cana esa sarapostrosa por la cana que está así el viejo ese hoy es para que no hay quien lo soporte no, chiquita ¿verdad? sí le hace falta la cana ven acá a Museo es verdad es verdad eso de que te hace falta la cana ay, canita desgraciadamente es verdad me hace falta la canita mira, Epifania, chico no me toques la guayabera que me costó cara niño que no llora no come, hijo mío tú tenías que haber venido donde mí tú me entiendes y contarme esa historia para yo, mira resolverte ese problema tú no sabes que antes de yo irme de Cuba a mí lo que me faltaron fue 13 créditos para graduarme de psicólogo y me faltaron 18 para graduarme de psiquiatra ¿me entiendes tú? ¡Eche de cuiche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eche de cuiche! ¡Ah! no se metan lo que no le importa no me jeringue traidoras lo que tú eres y te estaba diciendo te estaba diciendo a ti que yo en realidad te puedo resolver ese problema porque antes de que tú te hendes de un palo de mango porque ya tienes la ya tienes la anatomía del colgado ya ya te veo ya la soga pintada en el pelucón y más la peluca esa ya me huele a soga ¿me entiendes tú? chicos ven y habla conmigo que yo te voy a ayudar antes de graduarme yo le resolví el problema a gente que estuvieron a punto del suicidio ¿sabes cuánto fueron? como 14 así con pepito fragoz lo dicho aproveche que eso no se da todos los días ¡pensilo! ¡pa' fuera! ¡pa' fuera! los peos pa' la cocina bandolera ¡ay Dios! ¡ay Dios! pa' la cocina ¡ay Dios! sucio ¡ah! y va fresca ¡ah! sigue te estoy diciendo eso que no te va a costar nada eso te lo hago yo a ti por ser a ti ¡ay! ese pan de infierno ¡ah! ¡ah! va a irse con Fidel allá resuelve los problemas Fidel que está más loco que usted bandolero me jeringue mucho caramba ¡no me jeringue! oye es inconcebible esto ¿me haces peinado? por mi madre es inconcebible este problema mira con sorte ven acá ¡ay Dios mío! ¡sácalo! 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 ¡infestas esto de comunismo! ¡infestas esto de con gris caramba! ven acá 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 negro yo no voy a a renunciar a ti ahora yo sé que tú estás mal de la cabeza yo me voy a tirar al río contigo yo camino las 7 millas contigo ¿ok? así que ahora tengo que ir a la cooperativa porque tengo que firmar un chequecito ahí rapidito para una cuestión que tenga dile a Angie corre y dile a Angie que te dé a Angie Angie mi asistente mi secretaria que te dé un tesecito de jugo de quenepa macho que eso es lo último que han inventado en la avenida para curar las locuras estas esquizofrénicas que tú tienes ¿ok? yo con eso curé a un montón de gente ¿oíste? así que voy a la cooperativa mira mira para acá y le doy gracias a Dios todos los días por mi madre porque me ha dado esta responsabilidad mental para que no me afecten chico para que no me afecten los arrebatos de los viejos enfermos como tú porque tú estás liquidado cuco cuco no quiero guiar llámelo con la cooperativa dijo Angie a mí no me hace falta el té a mí lo que me falta es Angie ¿dónde estás Angie? ay cuco ¿qué joyas? ¿condoleras? ¿o tranca? ¿cómo estás don Epifanio? no tan bien como tú ¡buaaaaa! María ¿cómo estás Angie? formidablemente bien ¿y usted cómo está don Epifanio? Angie bueno este ahorita me sentía un poquito triste ¿verdad? un poquito boca abajo así pero pero desde que desde que la vio a usted como que como me siento como de 15 ¡buaaaaa! ay usted ¿están exagerados? ¿cómo están las cosas? ah bueno este yo pasaba por aquí porque resulta que García García ¿verdad? me dijo que aquí hay un tesecito y que me lo iban a dar de gratis y eso vale eso vale ese tesecito ese té hace maravilla déjeme preparárselo ay Dios cañanga 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 ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios candorera ah ajá qué le pasa don Epifanio ah no nada nada es que tengo alta presión pero con el paseo ¿de quién viene? ah 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 ¿qué pasa? fuera fuera ah 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 las frevías en tu serías ven pss 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 a donde va el deo eh que posita no hay bandolera ah ah hasta que le ronca sabe está bueno esto vale esto vale ah buenísimo yo se lo dije eso revive muerto ah 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 y esto se chupa ah ah imposible don Epi ¿se come? tampoco ese es el té bébaselo me podrías servir un poquito más ¿eh? ay sí de française te encanta las prendas bandoleras que igual ah ¡Ahí está! ¡Ay, María! ¡Este, este, este te hace vive, ¿sabes? ¡Sí, te vive! ¡Para que le ronca! ¡Ay, María! ¡Estoy positivo! ¡Oye! ¡Y no! ¡Mire, Mipanio! ¡Aquí hay cosas que hacer! ¡Ah! 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 ¡Lo feo para la cocina! ¡Ah! ¡Tú no ves que estoy en gestiones oficiales! ¡Ah! ¡Por eso siempre está pelado! ¡Porque siempre está buscando mujeres que le tumben los chavos! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Este fue yo, vieja! ¡Ah! ¿Y no has vuelto con tu marido? ¡Ay, no! Déjeme decirle que últimamente he estado buscándome, pero yo no quiero saber de él absolutamente nada. ¡Nada, nada! Yo soy feliz así, ¡nada! ¡Sí! Mira, ¿y qué tú haces en tus ratos libres? ¡Nada! Ver novelas. ¿Ver novelas? ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Andolera! ¡Ajá! Podemos dar una vueltecita por ahí, por... 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 ¿verdad? Por el pocito dulce, Coco Guerbal. Darnos unos traguitos. ¡Ah! ¡No me gusta! ¿No te gusta? ¡Ah! ¡Pero te va a gustar unos traguitos! ¡Para mí me gusta de mi hermana! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo me voy aquí! ¡Tú pareces que eres un sombra, bandolero! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Caramba! ¡Ah! ¡Tú tienes toda la razón, bandolera! ¡Ja! No vale la pena tener... ¡cafrerías! ¡Gentuzas al lado! ¡Es mejor quedarte sola! ¡Mira que bregar con esta juventud cafre! ¡Búscate uno madurito como yo! ¡Ja, ja! Mira, viejo, que tú estás tan maduro que pareces una guana guana podría aplastar. ¡Eres una plaza, viejo! ¡Miren, le voy a decir una cosa! ¡Dejen ya la discusión! Y si van a pedir algo, me lo piden. Porque ya mismo vienen así, así por ahí. Yo no quiero verlo cuando se... Cuando los vea ustedes dos aquí metidos todavía. ¡Ah! No te preocupes, preciosa. ¡Ve acá! ¡Eso no se toca! ¡No! ¡Eso no se toca! ¡Eso no se toca! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Que así es mi pana! ¡Es mi pana! ¡Y ahora va a ser mi promotor! ¡Mi promotor de mi orquesta! ¡Que la va a internacionalizar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tras de negro bruto! ¡Mira ni 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 cabra puede tocar esa orquesta! ¡Caramba! ¿Qué te pasa? Tú no crees en esa orquesta, venga. Va a ser la número uno, García. García tiene conexiones y voy a tumbar a Luis Enrique de aquí a un año, mi hermano. Lena, eh. Mira, ni el conjunto es sabrosón. Y cuidado que esa gente no tiene técnica. Y cuidado que esa gente es mala. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? Condolero, caramba. Mira, ven acá. Ven acá. Para que no digas que yo soy malo. ¿Oíste? Mira, cártate ya de todas las bisexuales que tú quieras, de todas las alcapurres, de todos los bacalaitos. Vete. Eso me gusta, me gusta. Me gusta, ¿verdad? Gracias. ¡Viejo caro, por Dios! ¡No te dejaré de partidiar! ¿Podemos seguir continuando? Sí, claro. ¿Por qué no vamos un momentito, vela? Cuando usted salga de aquí, podemos ir a oír música, ¿no? Ay, no. ¿Podemos ir a dar la vuelta al bobo? La vuelta al bobo por el condado de San Juan. Ay, no. Eso es peligrosísimo. Tampoco me gusta. ¿A cómo ser? Pues podemos ir al por el ferry. ¿A dónde? Al ferry. Ah, no. Tampoco. ¿No te gusta la nueva fortuna de Tito? Tampoco. ¿Cómo va a ser? Mira, pirámides. Ay, Dios. Ven acá, mi xoxo, pero todavía tú estás metido aquí. Hace dos horas que yo me fui y te mandé a que te dieran el tecesito. Parece que el queneponte funcionó. A ver, pete, 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 pete. Si Susa fuera la que tuviera aquí, tú te hubieras ido hace rato, ¿ya? Ay, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces? Yo no... Precisamente. ¿Verdad? Que yo estaba por irme. Digo, acabo de llegar, García García. Lo que pasa es que, mira, está esperándolo, ¿verdad? Porque, ah, porque lo que pasa es que vivieron del municipio, ah, y quieren hablar con usted, ah, eso vale, eso vale. Eso no fue lo que me dijo Willy, que se está metiendo una bisexual ahí, míralo ahí. ¡Mijo, caldo! ¡Cachetero, chota! Yo te cojo, yo te cojo. Deja eso, deja eso, antiguo, mira, me tengo que ir de otra manera que voy a ir ahí a chequear una cosita del municipio urgentemente. Angie, si yo no vuelvo, cierra tú mi vida, pero mira, me apagas una y me dejas la otra, que la crisis de Irak está encendida, ¿sabes? Ok, ¿cómo no necesito? ¡Encendida está! ¡Tú, espérate ahí! Este, Angie, este, este, ¿eh? De ayudarte, caramba. Sí, déjame empezar a cerrar aquí. Esto, este, ¿eh? Ah, no te preocupes, mi santita, para eso estoy yo, este mato desde la escuela, ¿eh? Ah, este, este, mira, si quiere podemos ir a la lechonera de Mario Gisita. Ah, y entonces, allí, allí viene y va a haber un homenaje, ¿eh? Un homenaje a un ser ciudadano del municipio. Lo que pasa es que... O hacer, ¿eh? Este, podemos dar una vueltita y comer lechón con cuajito, mondongo, morcillita. ¿No te gustan las morcillitas? Me gustan. Un cuajito, este, ¿eh? ¿Qué tú crees? Pues está bien, este, yo lo que hago es que termino de recoger aquí todo y voy a su kiosco. ¿Está bien? Ajá. Ok, amigo. Ajá. Gracias. Qué guastatas, qué guastatas tiene este gusto, mondorero, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Dos horas pelando el diente y yo trabajando aquí como una esclava. Después se pregunta por qué el kiosco este está quebrado. Ah, y lo que falta, porque ahora voy a prepararme, porque voy a salir con antes. Ay, ¿qué es lo que tiene que estar loca? Está loca, loquita por mí. ¿Me habré despeinado? Ay, no. ¡En mi baño! ¡Dame un número, dame un número, dame un número! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Venga, dame un número, basta! Yo no tengo que darle números a usted. No tengo que darle números a usted, caramba. No me jeringue, cante peche paloma. Pues está bien, mirá lo que te perdiste, mirá. ¡Pati! Papi, ¿das la impresión de que no te alegras de verte? Este, ¿cómo va a ser? Este, lo que pasa es que me hubiese gustado que me llamaras con anticipación, este, ¿verdad? ¡Ve, ve, ve! Espérate un momentito. Ah, por la peste, supe que estaban detrás de uno y caramba. ¡Para fuera, para fuera, para fuera! Ay, papi, mira, pero si traté de llamarte más de cien veces a diferentes teléfonos. Pero los teléfonos, o me robaban los chavos o no me comunicaban. Ay, María mija, la verdad que tú tienes una suerte negra. ¿Qué chavienda? ¿Por qué tiene que ser la suerte negra? ¿Qué? Aquí todos los negros es malo, ¿eh? Ah, no, 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 no. No, 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 no es pura casualidad que tú seas negro y malo a la vez, porque eres malo, ¿ah? Pero hay negros decentes, centella, ¿ah? Mira a Rafael José, por ejemplo, artista y dentista, ¿ah? Y hay negros, por ejemplo, y deja ver que... Ay, no piense malo que no voy a encontrar más ninguno. Además, tú déjate de complejo, yo soy negra, esto es lo más feliz. Mira, centella. Ay, yo, ¿ah? Ay, yo. ¿Qué es? Ah, centella, no te piques, porque por lo menos usted es negra, pero es decente, ¿ah? Lo que pasa es que eres presentada. Ay, caramba. Nunca se le pasa a uno al viejo dañado, ¿eh? ¡Chusa! No me lo... Ay, Chusa, eres tú bien chusa que eres, ¿sabes? No me lo fastidies. Ay, no me lo fastidies, claro, porque después no vas a tener a quien sacarle chavo, ¿verdad? Mira, Chusa, estás muy equivocada conmigo, ¿sabes? Yo quiero mucho a papi, ¿verdad, papi? Sí, pepe. Eso es verdad, mi santita, no le hagas caso a palabras negras, oídos sordos. Necia, bruto. Mira, diablo, es un igual, mira, pues usted parece que va a ser necio o todo, porque tiene los oídos esos llenos de cerilla. Voy a regresar. Yo no puedo bregar con la gentucería, con la gente de orilla. Mira, negro, sucio, acá voy, lárgate de aquí, no me jeringue más. Ay, Dios, ay, Dios, caramba, caramba, no te dejaré de fastidiar. Mira, este, le voy a poner para ahí, ya que estoy en ayunas. Llévatelo, llévatelo, todas las empanadillas, todas las frituras con el Cho-Jun, llévatelo. Es nada, es siendo la verdad, ¿en serio? Sí, 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 llévatelo, sí, como que me llamo Epifano González Villamil. Pero usted está loco, usted aceróndole con la fritura desde que yo, después que yo me chavo, la vida ahí friendo. Y también con el Cho-Jun y todo eso que usted se cree. Mire, la mitad, la mitad de esas alcapucias bisexuales son mías, porque yo soy co, ¿sabes? El 50% de todo esto es mío. La mitad del Cho-Jun es mío. La mitad del condenado Cho-Jun es mío. La mitad de las hijas, la mitad de todo. Ay, este, mira, coge la tarde libre, mi santita. Eche para allá, usted no me tiene que dar la tarde libre a mí. Si acaso la cojo yo. Es más, y la voy a coger. Cojala, cojala. Voy para allá, un trajecito que viene en una vitrina, que me tiene loca, ¿sabes? Un traje así con unas flores coloradas. Bien grande. Sí, que me lo voy a comprar. Le voy a coger la tarde libre que se chabe todo. Cojala, cojala. Ya. ¿Qué pasa? Llévate eso nada más. Nada más, estas no son las bisexuales, llévate esta, bandolero, está, vale. Está bien. Ahora. Olvídate el chorro. Papi. Qué bueno que nos quedamos solos. ¿Qué? Este, ¿ah? Este, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa? No, no, es que estoy un poquito aturdido, cansado. ¿No ves que bregando con esa gentucería? El prieto este cafre y el cubano ese por otro lado me están jeringando. Mira cómo estoy muy nervioso y todo, ¿ah? 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 Papi, ten más cuidadito conmigo. Aquí está pasando algo muy raro. ¿No será que tú a mí me estás engañando con otra? ¿Cómo hacerlo? ¿Puedo creer? ¿Ah? ¿Qué te hace pensar eso? Ah, canita, ¿qué te hace pensar eso? ¿Ah? ¿Tienes un carro? Por dos cosas, papi. Porque tú no me has hecho todavía el pingüinito. Y tampoco, veo que estás loco porque me vayas. No es eso, ¿qué es eso, canita? Este descansa, mi santita. Tú sabes, bregando con Willy, con el prieto ese. Como te dije, bregando con el cubano. Me tienen hasta aquí. Y hasta aquí, y hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Ah, ¿qué me entiendes? Está bien, papi, pero hazme el pingüinito para recordar que me traiga la memoria. ¿El pingüinito? Este, ¿quieres tratar el pingüinito? Sí. ¿Y cómo lo quieres, regular o turbo? ¡Ay, el turbo! ¡Ay, el turbo! ¡Qué buena está, bandolera, qué buena está! Tú parece que sabías que yo venía hoy. Porque tienes un olorcito a perfume tan rico. Ah, perfume. Ah, 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 eso es lo último en la avenida. Se llama este leña de catano, mira. Yo me lo junto, yo me lo junto en el pañuelo. Mira, huéle, huéle. Huéle, huéle, huéle el pelo, huéle el pelo. No, el pelo no, el pelo no. El pelo no, el pelo no. Tengo que inventarme algo para entretener a Angie. Papi, antes que se aparezca por ahí y se forme una charanga. Este, este, Canita. Sí, papi. Este, ¿quieres verla? Ponte a limpiar, mira, limpiarlo. Límpiame eso ahí. Límpiame eso ahí. ¡Papi! Límpiame eso ahí. ¡Ay, sí, yo te ayudo! Voy al baño, voy, voy a la liña. ¡Ay, el tibá! Voy al baño, voy al baño, voy al baño. ¡Papi! ¿El baño no es por allá? Ah, no, no es por acá. Es por aquí, es aquí. Lo que pasa es que está tapado. Está tapado, ¿es eso? Está tapado, este, yo voy al de la silla, ¿sabes? Voy al de la silla. Está bien. Voy al de la silla. Vengo ahora, vengo ahora. ¡Avanza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Todo bien, mi amor? Sí, ya estoy, ya estoy terminando ya. Ah, este, pues cógelo suave, cógelo suave, porque Susa tuvo que ir a resolver una emergencia, ¿verdad? Y yo tengo que quedarme toda la tarde en el kiosco, en el kiosco. Ah, pues está bien, no hay problema, porque ya yo estoy acabando. Lo que hago es que le doy un repasito a lo que hice ahora, y entonces lo que usted resuelve el problemita, ya yo me pongo al día aquí. No, 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 no. Nos estamos entendiendo, bandolera, nos estamos entendiendo. Siempre y cuando no se pase de la raya, no hay problema. ¿Cómo va a ser? ¿Pasarme de la raya yo? Mire, si yo me paso de la raya, usted me avisa, porque lo que pasa es que soy medio cegato. No se apura que yo me voy a encargar de cualquier cosita. Mira qué costra, mira qué costra, mira qué costra. No se trae exagerado. No se trae exagerado. Límpiala ahí, limpiala acá. Esos detallitos son importantes porque tú estás de part-time, de part-time, estás de part-time. Tú no tienes full time y uno nunca sabe si a lo mejor te da la permanencia garcía garcía. Ay, Alberto. ¿Qué pasa, mi piscania? Este. No, no, nada. Pues mire, se lo agradezco sinceramente porque esos consejitos me van a ayudar mucho. Claro, para que le den la permanencia, seguro. Claro. Porque imagínate, ya yo estoy acostumbrado a verte. Y uno nunca sabe, ¿verdad? Si, 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 si no te botan, yo voy a sufrir. ¿Ya, don Epifanio? ¿Ah? ¿Usted no había dejado el kiospo solo? ¡Ah! ¡Ah! Este, este, sí, sí, es verdad, es verdad. Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Ok, adiós. Las cosas que uno tiene que inventarse para hacer un papizongo. ¡Ah! ¡Ah! Epifanio, perdóname. Trasé entretenerla, pero no pude. Hace rato que salió. Qué bonito. Entonces, él estaba entreteniéndome en lo que tú estabas aquí con la hincha esta. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Oh Dios, cállate! Este hincha no. ¡Hincha no! Ella no es hincha. Ella es tocinito. Tocinito. Este, déjame explicarte. ¡Déjame explicarte! ¡No! No me tienes que explicar nada. Mientras yo me sacrificaba trabajando. Tú aquí, con esta tipa. Imagínate que se posaba más en el lado de ella que acá. ¡No, tío! ¡Déjame! ¡Déjame la boca! ¡Déjame! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Diablo! ¡Eh! ¡Willi! ¡Willi! ¡Ven acá! Bueno, voy a negociar mi hermana. Dime. Llévame a mi apartamento porque esto no lo soporto. Vamos a ir más, burlita. Seguro. ¡No, no, 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 no! ¡Esta es cara! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Está loca. Está loca. Está visorioca. Está turuleca. Ella es mi hermana. Pero no le haga caso. Lo que pasa es que ella estuvo en el manicomio. No le haga caso. Pero no te preocupes, bandolera, potrán, causadora. ¡Ay, Dios! ¡Qué batata! ¡Ay, Dios! ¡Qué yuquita! ¡Ah! Vamos a irnos pa' allá. Pa' allá pa' la lechonera de mayorrisita que se ríe mucho, ¿ah? Pa' verle el trillo, el homenaje, ¿ah? Mire, le voy a hacer una cosita. Por mi parte, se puede ir a la lechonera con la huella suya de... Me habré despeinado. ¡Oh dolor, dolor, dolor! ¡Oh, míseros de mi! ¡Oh, infelice! ¡Caramba, esto me pasa a mí nada más! ¡Me he quedado sin la zoga, y sin la cabra! Epipanio, mi hermano, mi amigo, mera No, mera, te tengo una cosa nueva De paquete, nueva, buenísima ¿Una cosa nueva? Sí, dime un número ¿Esta? El 4 ¡Es tuyo! Mamisonga, ¿qué pasa? ¡Puedo acatar! ¡Diablo! Epipanio Estás borracha Epipanio, ahora que me metí en la cultura directito Y me dio un cuantón Inquietado Te apesta la boca, joder Ven acá, mi hijo Yo quiero que me ayude a medirme el traje que me compre más bonito Esta bebe se pone fresca que te pasa a ti Ay, mi hijo, ¿pa' que me ayude a subirme el vive? No te dejaré de paquillar No te dejaré de paquillar Yo quiero No te dejaré de paquillar 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 ¡Gracias por ver!